La depresión es una enfermedad mental prevalente en todo el mundo. En México, las primeras entidades federativas con mayor cantidad de casos son la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México. Y Jalisco ocupa el segundo lugar al sumar 1,503 personas con depresión en lo que va del 2024, mientras que el año pasado se mantuvo en 1,683. Julio Villegas, psicólogo adscrito al Instituto Jaliciense de Salud Mental, señaló que la depresión se disparó con la pandemia, al igual que los casos de ansiedad. Antes de la pandemia estábamos en un 9% de la población de todos los estados de la República, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, pero después de la pandemia se incrementó un 11% de la población en todas las etapas de la vida. También se incrementó la ansiedad y son enfermedades que comparten algunos síntomas. El especialista dijo que los adolescentes y jóvenes fueron los más afectados por el aislamiento social durante la pandemia. Durante la pandemia la privación psicosocial, esto es, al dejar de ir a clases dejaban de interactuar con sus pares, de que expresaran sus emociones y sintieran el apoyo interaccional con sus compañeros de salón de clases. Llamó a los padres de familia a estar en comunicación con sus hijos y detectar cambios de conducta, tristeza, baja autoestima, pensamientos de muerte y cambios en el apetito. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias. Gracias. Gracias.